En este momento me encuentro en Cañón Miguel, Laguna Grande, Villa Isabela, en donde el domingo, en las madrugadas del domingo a las 1 y 10 de la mañana, partiendo desde aquí, de este punto, un carro color negro, Honda Accord, impactó con mi vivienda, estando manejado por el señor Alex Rafael Gómez Hernández, muy bien conocido como Chafito, estando conduciendo en un vehículo que no era de su propiedad, manejando totalmente borracho. Al momento de impactar con mi vivienda, estando mi madre acostada ahí en esa cama y mi hermana menor de edad, durmiendo a esa hora en la madrugada, impactó de manera colisitiva directamente en mi casa. Entonces, hago este llamado debido a que me he comunicado con la fiscalía y estando llegando en este momento, decía ya, habiendo hablado con el señor Ediverto La Luz, este señor me dice a mí que no puedo volver nuevamente a la fiscalía donde él, que no le lleve el tema, porque ya él no me va a resolver. Hago un llamado para que vean la condición de mi casa, señores. Yo estoy totalmente en la calle, mi madre, mi familia, todos estamos en shock. Mi madre ha estado en emergencia debido a que no puede estar tranquila debido a que los nervios la tienen mal. Mi hermana está en manos de psicólogos debido a que por el mismo problema ni siquiera puede comer. Este es lo que queda de la casa. Esta es la forma en la que ha quedado. Todo lo que estaba adentro se ha dañado. Dejé todo igual para hacer este video y para que el fiscal se condoliera de mí y viniera hasta aquí a hacer un levantamiento donde le supliqué que viniera. Y el señor simplemente me dijo que no. Hago un llamado debido también a que la madre de la persona que ha acusinado este problema, la señora Fanny López, dice que no me va a dar una casa nueva donde la mía no servía solamente por el hecho de que es de madera. Hago este llamado, nuevamente les repito, para tener ayuda y apoyo de todos ustedes. Al momento de nosotros estar con la policía y la persona que estaba manejando, él quiso hacer entender que estaba en una curva y perdió el control. Hago evidencia de que el señor Chafito, llamado bien legalmente Alex Rafael Gómez Hernández, estaba conduciendo en una recta donde por los efectos del alcohol perdió el control totalmente y vino a impactar con la casa aquí presente, ya estando casi a punto de colapsar. Gracias. 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 Gracias.